Pero recuerden que a Santiago vino Andrés Bautista. Andrés Bautista vino a Santiago y dejó iniciado un plan de crecimiento del PRM. Escuchen bien, un plan de crecimiento del PRM dejó iniciado Andrés Bautista en Santiago y se le llamaba Yo creo en ti. Y el PRM anunció ese sábado que iban para las calles a inscribir nuevos miembros en el PRM. Pero resulta que ya han pasado varias semanas, porque esto fue el 30 de enero. Y ya han pasado varias semanas, ya pasó el mes de febrero, ya pasó, ya febrero se fue. Y yo no he visto, no he visto una carpa, una carpa. Yo no he visto un joven o una joven con un t-shirt del PRM con una gorra y con un padrón inscribiendo nuevos miembros. Yo no he visto la primera carpa. Yo no he visto en ninguna barriada un grupo de dirigentes o de jóvenes preguntándole a los ciudadanos si quieren inscribirse, si quieren pertenecer al PRM. Entonces, este plan de crecimiento en Santiago fue una mentira. Y Andrés Bautista vino aquí a Santiago, pero ese plan de crecimiento no se ha dado y no ha arrancado. Y yo sé que en Santiago hay dirigentes que trabajan. No me digas que Andrés Cueto no trabaja, que se trabaja más que nadie. Rosa Santos es una trabajadora. Andrés Burgo es un trabajador. Federico Reynoso es un trabajador. Todos son gente que han demostrado, son dirigentes políticos que han demostrado que trabajan. Ahora bien, este plan de crecimiento del PRM en Santiago fracasó. Y esto me recuerda el censo. Me recuerda el censo que yo dije, eso va a fracasar. Y fracasó el censo. Todavía está la fecha que no han dado los resultados del fracaso tan grande que fue. Y me luce que este plan de crecimiento del PRM en Santiago va por el mismo camino. Porque no se ha montado todavía la primera carpa, la primera estación para que la gente vaya y se inscriba. No veo las muchachas con tichera y con gorra y con un padrón o con un formato para inscribir personas, con una tablet. No lo veo. No veo a esos jóvenes del PRM integrados a ese proceso de crecimiento para inscribir nuevos miembros. Eso no existe. Quizá, quizá el 30 de enero, entonces el PRM lo que quería era un titular y lo logró. Pero después del titular aquí no se ha hecho nada. Y no se pongan bravitos conmigo, no se molesten, que esa es la verdad. Ahora, yo estoy haciendo crítica por criticar. No, es para que se motiven y salgan para las calles a hacer la encomienda, a hacer el trabajo a los que lo mandaron, que no lo están haciendo. Pero bien, hay que continuar. ¿Y qué va a hacer mi amigo Julio César Valentín? Lo están quemando ahí con un decreto que lo designa, un decreto falso que lo designa ministro de trabajo. Pero Julio César Valentín, después de ser presidente de la Cámara de Diputados, después de ser legislador por más de 24 años, fiscal de este pueblo, repito, presidente de la Cámara de Diputados, senador de la República, no creo que Valentín va a acoger un cargo de que es ministro de trabajo. ¿Y qué hay en el Ministerio de Trabajo? Esa institución no funciona, ni la respeta en este país, ni funciona. Total, el ministro ahora lo que lo están acusando de acoso laboral. El ministro ahora, el de Cáenz, que está ahí, tiene varias demandas en los tribunales. Pero no creo que Julio César Valentín busque algo en el Ministerio de Trabajo. Es más, yo creo que no debería aceptar ningún cargo público en este gobierno. Pero si Valentín decide aceptar un cargo y el presidente Luis Abinader decide designarlo en alguna institución, mínimo, mínimo, escuchen bien, mínimo, debe ser la Cancillería de la República, mínimo, porque Valentín está capacitado, preparado, más que cualquiera ahí, para estar al frente de una institución. Mínimo debería ser Cancillería de la República, no el Ministerio de Trabajo, no el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo podrían dárselo a uno de los asistentes de Valentín, no a Valentín, a uno de sus asistentes. Ahí sí yo digo, eso es correcto, a uno de sus asistentes.